Yo soy la estrella, me gusta el de su madre, y cuando hago leagues, los hago con madre. Soy tóxica, chingona, y tu piense patrona, me gusta comer dulces y eso a mi no me incomoda, me voy, nos vemos pero no es un hasta luego, que importa mis huevos mejor seguiré durmiendo. Hey caramelo, hoy te toca dar los anuncios, después de que no me dejaste terminar, tuve que hacer todas las cosas, ahora mismo me siento agotada. Déjame dormir un poco más, que me quede en un sueño importante. Si no vas, no, habrá. Noche salvaje. ¿Por qué tengo que hacer estas cosas, bueno al chile, a lo que venimos? Como cada semana lo estaremos haciendo, hoy vengo con los chismes de la semana, antes que nada les recomiendo que se pasen por nuestra página de Facebook para más información y memes que salen de los juegos. Como saberán, nuestro servidor ha sido muy popular desde hace las últimas dos semanas, al tal grado que otros servidores han estado hablando al respecto, ya que su comunidad ha sido menos activa, en este caso el servidor latino, que hasta la misma comunidad lo ha notado dentro de su servidor. Aclaremos que nosotros aunque seamos activos, no tenemos el mejor mantenimiento que ellos tienen, al igual que actualizaciones, me cago en la puta. Un ejemplo, esas salidas inesperadas en Rosso. Pero igual, lo bueno que la gente latina lo comprende, y saben que nuestro servidor lo gana por muchas cosas corazón brillante. Pero los del servidor latino tenemos mejor economía. Es probable, dado que también la economía en nuestro servidor ha bajado bastante, en el tema del elfo impero, en el tema del E, la gente hasta es capaz de ofrecer dinero real por millones de monedas del juego. Bueno, situaciones de los mundos de farming. Pero la gente vende muy cara las cosas de los nuevos escenarios. Bueno, pues ponte a farmear mucho. Hijo de la chingada. Por otra parte... Al fin llegó el día, ese día tan especial, ese día tan importante, ese día... Ups, lo siento, creo que le pique mal al botón. El evento de El Stars Idol ya está aquí, y a continuación les mostraremos unos fragmentos del debut de los cuatro grupos. Y a continuación les gustó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!